¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ¿habrá que ir allí o qué? Por lo que he visto tenemos un Mustang Eso es lo que me ha parecido Reúnete con Spike en el club Nuestra primera misión Oh yeah Bueno, la verdad que... Bueno, la verdad que la ciudad Lo que sí parece muy realista Lo que ya no me ha gustado es que Fijaros, no tiene vista interna Una auténtica pena Y bueno, parece que vamos lentos Pero vamos a 150 kilómetros por hora A 160 ahora mismo La sensación no es de velocidad Como podéis observar Sigue la... Vale, así ya estoy Vamos a ver qué pasa aquí Fiestuqui, fiestuqui Uh, yeah Ah... ¡Ah! 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 Luego te veo, tío ¡Uh! ¡Colega, has venido! Tienes buena pinta Eso es guay Porque aquí hay gente importante esta noche Ah, vamos Te presentaré a mis colegas Venga Ah, mirad quién se ha perdido ¿Quién es el chaval? Este chaval Se ha marcado un derrape de 150 metros En el cruce de la I-5 con Turner Tía Ha patinado como un artista, ¿sabes? Habrá sido una pasada No veía a Spike así Este... La verdad, siempre está así Y por eso me quieres Robin Suerte si quieres seguirnos Hazme caso, fijo que lo hará bien De hecho, voy a presentarle a Travis ahora mismo Y quizá movamos a alguno de los coches que están muertos de asco ¡Vamos, tío! Con esa acabamos juntos, ¿eh? No sé yo Veremos a ver qué coche nos da Hola Esta es Seine ¿A qué es, preciosa? Uh, yo también te quiero Travis ¿Qué? Quiero que conozcas a alguien ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega Controla que flipas Vaya Parece que has llamado la atención de este correcaminos De verdad, este tío es una auténtica máquina Es un buen momento para aparecer Hay talento del bueno en la ciudad Y están listos para hacer historia Es el destino, colega Los astros se alinean El momento ideal para empezar a tunear un coche Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro Es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera Sácalos a dar una vuelta Quizá alguna de estas bestias Te coja cariño Bueno, tenemos un Civic Un Ford Mustang Y el Subaru Pues, a ver Entre todos Me quedo con el Subaru Está más que claro Me mola mucho este rollo De cómo explican la historia Bienvenido al clan, amigo Vas mejorando Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo Para asegurarte de que el ruido que hace Es normal Porfa, porfa Lo tengo aparcado ahí fuera Ya te he dicho Que hay gente Que no tiene pasta Que paga lo que vale esto ¿Sí? Con que esas tenemos Es lo que hay Espera Toma Wow, wow Ahora sí que me has convencido Tengo la pasta, ya lo sabes Dirás que tu papi tiene la pasta Cuidado La chaqueta me costó 1200 pavos Exacto, tío Es aceite No importa que seas el mejor conductor A este lado de la 101 A ella eso no le basta Solo le importa que tengas la pasta Bonita rima Pero además es verdad Así que ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos colega Te espero aquí delante Y seremos tus guías Vamos a por ello Con nuestro Subaru Todas las rutas y puntuaciones Cuentan lo que os decía Me mola mucho el tema De cómo cuenta la historia Así mezclando personajes reales Es decir Como si fuese un estilo película Con luego ya lo que es la ficción La verdad que cuentan Me gusta Tu casa te llama Corre contra Spike y Yami Bueno, gráficamente está chulo Sí que la sensación de velocidad Le he hecho algo de menos Parece que vamos Como si nada Y vamos a 180 kilómetros por hora Hostia, qué leche me acaban de dar Qué leche me acaban de dar Ey, 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 ey Bueno, 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 bueno No sé Me resulta un poco raro conducirlo A lo mejor es que no hay que frenar En este juego Bueno, pues hemos quedado Últimos Con leche final No sé, es muy raro la conducción Ahora mismo Vamos a ver si nos acostumbramos Sobreviviste a tu segunda carrera Contra el par Quizás te subestima ¿Sobrevivir? No, no, no Spike Sufría para seguirle Oh, lo siento No sufría No, no Más bien perdía Siempre tan bonita Emanuel ¡Emanuel! Mueve el culo y ven Creo que aquí vuelo a crío Hola, señoritas ¿Qué? ¿No hay abrazo, tío? Vale Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad Vamos, pequeño Dame tu amor Que su apariencia no te engañe Esta bestia es muy ágil al volante Me llamo Emanuel Pero son demasiadas sílabas para estos No, vale con mano Oh, buen apretón Eh, este es Fred, el martillo noruego ¿Qué tal, amigo? Frederick Muy bien ¿Nos vamos a buscar movida o simplemente nos quedamos y nos metemos con España? Ambas molan Qué provocadora ¿Tenéis hambre? Hoy solo he cenado una vez Estoy hambrienta De verdad ¿Dónde lo metes? Tú comes como si fueras él Sí, Robin Si comes tanto, reventarás la suspensión Cállate Bien, listillo ¿El último que llegue al diner paga mi cuenta? No, no, no El último que llegue paga la cuenta de todos Bueno, pues ahora vamos a hacer otro tipo de carrera Me imagino que es tipo tutorial Pero lo dicho ¿Cómo cuentan así la historia? Me gusta mucho Sobre la jugabilidad de momento Estoy bastante sorprendido Pero no para bien Si no, pero mal Espero que A ver una vez que me acostumbre O algo Pues Correrón hacia el dinero Me voy a pedir una super hamburguesa Ni pensarlo, idiotas Bueno, aquí lo importante es no quedar último Es más Voy primero Vamos a ver Vamos a ver Buah, qué leche Bueno La hemos fastidiado Pero bien Además ahí ya era meta Bueno, bueno Que nadie pida nada de más de 5 pavos Es un restaurante Todo vale más de 5 pavos Pues sin postre, colega Quiero salir de aquí y meterme en una carrera Estoy esperando a que me digan el sitio Yo pensaba volver al club Debería venir ¿Para qué? Las calles brillan y la noche es joven Esta noche voy a correr No Yo me volveré al taller Si quieres venirte Podríamos hacerte un hueco Te va a poner fino, hermano Envidia, Spikey Sí Fino filipino ¿Algún habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien Él y sus chanchullos Magnus Walker está aquí ¿Lo has visto con Travis hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa Tiene una cita Una cita con el destino, amigo Esta noche Corremos Así podrás enseñarnos lo que vales No Sí, tío Bueno, pues va a ser nuestra primera carrera real Por lo visto Lo que sí que veo Es que en el momento Que hay 5 formas de ganar ERP Mientras conduces consulta a la parte superior El equipo va a ganar Soy Amy Se me ha olvidado decirte que antes he oído algo raro en tu coche O puede que fuera el de Spike Sí, sería el suyo En fin, que estoy en el garaje Pásate si quieres Puedes organizarte a tu rollo Hacer lo que tengas que hacer primero Vale, me dicen que vaya al garaje Llamas telefónicas y mensajes Vale Entiendo yo que es hacia donde voy El freno no me gusta nada Vamos a ver si podemos Eh... Ajustes Quitarle la música Ahí Vale Así me podéis escuchar mejor Y yo creo que también es lo que más nos mola El ruido del motor Es todo Net for Speed es todo de noche Es decir, no vamos a tener día Sí que es cierto que La ciudad está muy bien recreada Es casi fotorrealista Pero sí que echo de menos Esa sensación de velocidad Estoy yendo casi a 200 kilómetros Y parece que voy Pisando huevos Luego el freno tampoco Me termina de convencer Frena muy Así de golpe Pero bueno Todo es cuestión de acostumbrarse Y no No me olvido de Forza Motorsport Para nada Vamos a ver Qué nos hace Amy En el coche Que sepas que te estoy oyendo Oye Toca la música Y te mato Hola Travis me dijo Que ya has trabajado Con coches Así que Genial Vale Hay una norma Utiliza lo que quieras Pero en serio Cuando termines Ordena todo Por lo demás Estás en tu casa Oh, esta es mi última obsesión Mira ¿Qué te parece Como suena, colega? Esto Va a ser mi gran obra maestra Puedo sentirlo Quiero acabarlo Para que Nakai-san Lo vea Antes de que se marche Si le gustamos A un artista como él Este sitio Aparecerá en el mapa ¿Sabes? Bueno He acabado Voy a salir Quizá quede con Spike Oh Travis ha movido los coches Y te ha dejado algo despacio Yo lo aprovecharía Antes de que cambie esa chatarra Por más chatarra Es el momento De que aclares tus ideas ¿Vale? De que te curras tu tuneo Canalizas tu enfoque Uff Empiezo a hablar como Travis Vale Me voy Mejor Eh Diviértete Quizá nos veamos por ahí Oh Recoge Todo Bien Guay Nos vemos Bueno, bueno ¿Qué podemos hacer aquí? Vale Ajuste de manejo Personalización de las prestaciones Ajuste del manejo Ah, vale Ajá Bueno Presión de los neumáticos Respuesta de la dirección Gama de dirección Prestaciones Prestaciones Vale Esto Aquí podemos Aquí hay un montón de cosas de serie Barra estabilizadora Vale Bueno Aquí será A ver el coche Pintura y diseño Vinilos Vamos a ponerle algún vinilo Vale Vale Esto ya sabéis que a mí no me No me mola mucho Vamos a perder los cambios Y vámonos a lo que realmente nos mola Que es Hacer una carrerita No me mola Vamos al mapa Y bueno Aquí tenemos A unas cuantas Fijaros Aquí Hay gente Que conozco Bueno Que somos amigos Y entonces Vemos Por donde van Vale Tenemos un mensaje Ey tío ¿Qué tal? Ey tío ¿Qué tal? Estoy por Royal Park Y para nada Hace honor a su nombre Pero bueno ¿Qué sabré yo? Solo soy el campeón Ja 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 Ven aquí Y nos echamos una carrera Antes de que llegue la poli Paz Bueno Ya tenemos cosas que hacer Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El control me cuesta muchísimo Me he comido todos los conos Me he equivocado de ruta Va, era de la policía Pues como si nada Bueno, estamos llegando Vamos a hacer esta carrera A ver qué tal Si podemos quedarnos primero O no Vale, aquí está ¿Cómo comienzo? Vale Corre hasta la meta en varias vueltas Ganaré el primero en cruzar la meta Vale, me parece bien Iniciemos evento Vale, tío Vamos al lío Prepárate para recibir una lección Yo no sé por qué sale Esos avisos cuando está O sea, que se hiciese pausa O algo Pero no Esa mandanga Que salga cuando estés A 200 kilómetros por hora Bueno, son 40 puntos De control De momento Todavía solamente llevamos 6, 7 Así que no hay problema Son dos vueltas Bueno, 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 bueno Bueno, lleva nitro, eh Lleva nitro Es importante saber Cuántos puntos de control llevo todavía 15, vamos Dentro de poco vamos a hacer ya La mitad Y sí que habría que empezar A pensar en ponernos delante Bueno, pues justo ya En la veintena Nos ponemos delante Si tengo una llamada Ahora entrantes Pues te vas a esperar un rato Chaval Te llamo luego Vale, me parece bien Dios Uf Que mal Y ahora sí que se ha ido Demasiado, eh No tengo nitro A ver No está todavía Del todo perdido Pero Porque aquí nos hemos pegado Aquí nos hemos acercado mucho Son 9 puntos de control Ya es lo único que nos queda Vamos al rebufo Pues sí Le adelantamos A falta de 2 puntos de control Vamos a ganar la carrera O eso espero O eso espero Ganamos la carrera Perfecto Tío Tío Imagino que al final Le has sacado algo Ve a Dolomhorn En Franklin Terrace Vamos a pasar el rato allí Colega Adiós Vale Vamos Vamos a ir A donde nos ha dicho Caballo de carreras No Este es el garaje A Franklin Es que no sé dónde Me ha dicho Qué cabrón Aquí De Longhorn No Realmente en Spike En el de Longhorn Sí Es aquí Todo el transporte Sí Me gusta Estamos a 9 kilómetros Vamos a mirar eso Y ya creo que con esto Dejaremos el gameplay Tenemos 8 kilómetros Spike En serio Relájate un poco Con el tema de Magnus Es una leyenda Y para llegar arriba Hay que acabar con la leyenda Le doy la razón a Travis en esto No Tú también Robin Oye Ajústate a tu plan Este es mi plan Mi nuevo plan Y además Es ahora o nunca Mira Manu está en The Longhorn Vamos a quedar allí Y lo hablamos Olvídalo Voy a hacerlo Yo no puedo Robin He quedado La próxima vez ¿Vale? Y cuidad del novato Sí señor Adiós Bien chicos Os veo en The Longhorn Bueno pues ahí vamos todos Debeniendo de cómo conducimos Nos van dando puntos De un estilo o de otro Es decir Si corremos de una forma muy agresiva De una forma muy limpia Eso está bastante bien Porque me imagino que luego Nos los Partidas online Nos sincronizarán Con jugadores De nuestras características Similares O eso creo O eso espero Bueno Tampoco está tan lejos Son cuatro kilómetros Lo que nos queda ya Como es autovía Autopista O lo que sea esto Vamos rápidos Bueno realmente no era por aquí Pero bueno Qué hostión Por una vez que no me tenía que salir De la autovía Me salgo Vamos Vamos estamos ya a dos kilómetros Y poco No queda nada Para llegar al destino Sí que parece que los mapas Son bastante grandes Algo que no me gusta Es que las rutas Es que las rutas Te hacen las rutas Más cortas Es decir Independientemente Si son permitidas O no Entonces a veces Aunque vas conduciendo bien Te obligan a que conduzcas mal Como pueden ser Estos casos Que acabamos de ver ahora Vale pues estamos ya llegando Vamos a ver Ahí Aparcando como un campeón ¿Qué tal? Sí Es verdad No tengo ni idea De jugar al villar ¿Qué te ha parecido eso? ¿Te mola? Ya te digo Pero si lo tienes tan claro ¿Por qué no subimos las apuestas un poco? ¿Eh? ¿Cuatro dólares? No te estarás Gastando el dinero Para la uni Por cómo conduces Vas a necesitar un plan B Ah, Manu Podrías aprender algo De nuestro amigo ¿Sabes? Tiene la boca cerrada Y los ojos abiertos Venga Sin palabras ¿Cómo va eso? ¡Auuh! ¡Bah! Es casi la hora ¿Cuánta cafeína has tomado hoy, Spike? Ya ves Baja el ritmo Lo siento, señoritas Este ritmo nunca baja ¿Creéis que Magnus llegó a donde está tomándoselo con calma? No, pero te lo recuerdo Tú no eres él ¿Qué? ¿Oyes eso? Sí, así suena cuando me da igual lo que dices Creo que es la hora Ten el móvil a mano Esta noche va a ser movidita Vamos Me quedo eso Bueno amigos, pues Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este gameplay Introductorio de Net for Speed Así vemos un poquito De qué va Si lo queréis comprar o no lo queréis comprar Ahora os podéis hacer una idea de los primeros minutos de juego Los primeros compases Mis primeras conclusiones Lo que es el tema de la historia Sí que me está gustando De cómo lo están planteando Pero en cambio lo que es la jugabilidad De momento no me termina mucho de convencer A lo mejor estoy más acostumbrado a jugar a Forza Motorsport O Forza Horizon Y entonces la jugabilidad es tan distinta Pero bueno Seguro que si me adapto Me acostumbro un poco Le empezaré a coger el gustillo Lo que sí que son los modelados Están muy bien hechos Lo que es la ciudad está recreada Muy muy bien Muy fotorrealista la verdad Pero en cambio la sensación de velocidad Tampoco lo veo del todo correcto Pero bueno Vamos a seguir dándole más oportunidades A Net for Speed Seguiremos subiendo más vídeos Así que bueno Tendréis oportunidad de ver Cómo va evolucionando este juego Un poquito más Espero que os haya gustado Net for Speed Si es así O bueno más que Net for Speed El vídeo de Net for Speed Si es así dale al like Suscríbete al canal Si todavía no lo veréis Deja comentarios Aquí en el canal de YouTube Y pues nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós I wish I could have made it stop The first time that